hola buenas noches bienvenidos a tiempo de básquet tiempo de nba y hoy vuelvo a estar con el big freak en el programa con manu aníbal y efraín qué tal chicos ha ido la semana y esas cosas hola todo bien buenas noches muy buenas todo bien todo bien todo bien perfecto pues nada comentaron ya rápidamente ya lo explicamos en el primer programa el directo lo grabamos de mi canal de adquiridas nba y una vez que ya lo maqueta más juan carlos y tal pues ya lo suben el canal oficial de tiempo de básquet así que nada como tengo muchas cosillas y muchas noticias que han salido última hora vamos a empezar con el programa ya mismo pero antes de frenos cuenta la entrevista que tuvimos hace un par de días no fue el martes el martes tuvimos la suerte de poder hablar con con blanca millán una jugadora de la nca hoy tiene hoy tiene el draft para entrar a la w nba la verdad que tuvimos el martes el gusto de hablar con ella nos contó un montón de cosas de su experiencia cinco años en main un montón de premios el futuro la verdad que una entrevista muy interesante que podéis ver en igual en el canal en tiempo de nba muy recomendable y le deseamos todo la suerte blanca esta noche a ver si o si tiene suerte que tiene la oportunidad de debutar el año que viene en la w nba yo creo que muy buena ya ha hecho los todos los años universitarios ha hecho unos números de palmar a la chica entonces no conocemos al resto de jugadoras salvo alguna más pero poca cosa pero tiene muy buena pinta blanca la verdad que si dos premios de mejor jugadora del este dos años nominada el premio becky jamón es el premio más importante que tienen allí la verdad que ojalá pueda salir en en una de esos tres rondas del draft la verdad y bueno y raquel también la otra jugadora española que suena los gallegos al poder ahí un poco nos hace ilusión ver a los españoles ahí en el draft verdad muy bien bueno friend que nos hemos enterado que has escrito una novelita pues nada cuéntanos pues nada así brevemente antes de meternos al temilla del nba un poquito rondando el tema dentro de que mi pasión es el baloncesto y la nba en especial también le guardo un pequeño rinconcito a los juegos olímpicos tengo una una pequeña historia de amor ahí con ellos en 2016 me los comí enteritos baloncesto por supuesto todos los partidos y y bueno prácticamente al final de todos los deportes entonces bueno y ya soy en 2016 2012 perdón en londres fue cuando empezó porque tuve la ocasión de estar un mes allí conocía un montón de jugadores la verdad que todos todos muy amables y entonces bueno el año pasado con el confinamiento nos quedábamos sin juegos y dije bueno pues ya que no tenemos juegos nos imaginamos unos juegos y lo mezclamos con una novela le ponemos un asesinato matan a una a una parte muerta una de las principales estrellas en en japón entonces bueno hacemos una novela negra y un poquito juntando periodismo de todo lo que va sucediendo día a día cruzamos con la historia de investigación y bueno ya lo tenemos disponible en amazon en casa del libro y esperemos que próximamente en el mayor número de librerías posible a ver qué tal la verdad que la historia con los juegos para mí los juegos a nivel de selecciones es lo máximo y a partir de 2012 pues me enganché muchísimo tengo una muy buena anécdota en 2012 porque la verdad que la mayoría de jugadores lo hemos visto con blanca son son súper agradables muy accesibles allí prácticamente nadie tuve ocasiones de hablar con noche o ni de hablar con con escola con un montón de jugadores de de lituania me lo pasé un montón con 10 minutos hablando con con kakiusis que restan por italia muy majo él y sólo un jugador ya no sólo de baloncesto sino de todos los deportes me me negó la foto y fue un jugador de la nevera fue el lugo el den no le pareció bien y aparte me contestó de una forma horrible porque venían luego me enteré después que venían de perder un partido al final que les dejaba afuera y estaba de compras en un supermercado de un centro comercial que había muy grande justo pegado a la villa olímpica y me dijo no no tengo tiempo y luego estuvo media hora de compras pero con otro jugador que estuvo en la nba pero creo que ya no estaba pops mensa bonsu que un momento que casi me pensé que me metía un garrotazo dos vigardos de 206 y dijo no 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 foto no pasa nada esto es bueno un poquito en la historia de los juegos muy bien pues nada vamos a empezar programa de hoy comenzamos con unas últimas noticias luego el programa de hoy vamos a hacer un bloque de repaso de los equipos del oeste y luego pues preguntas que hemos puesto ahí para que va cosas curiosas que se me se me han ocurrido y alguien más ha puesto alguna más así que por nada vamos al alío quien en las noticias manu aníbal venga pues aníbal que la primera ha sido un bombazo de esta tarde sí la primera noticia que tenemos es que la marcus aldrich se retira en su último partido lo jugó con latidos carrera cardíacos irregulares y ha tomado la decisión de retirarse sorprendente no chicos por lo inesperado sobre todo y un poco triste no si había hecho un buen partido ya da un poco de pena no tenía su última oportunidad de anillo y bueno un arritmio parece ser probemos el corazón y mejor no jugársela da un poco de pena la pregunta es pierden potencial los nets para mí no para mí tampoco y luego en el anillo si ganan también se lo van a dar así que aquí la cuestión es un poco de si lo que iba a sumar en ataque le iba iba a lastrar un poquito lo que iba a lastrar el defensa aquí es un balance y yo creo que realmente estoy de acuerdo con vosotros creo que no pierde mucho yo creo que lo mayor es que la marcus está estará mal por no poder jugar si llegan a finales aunque sean en un par de minutos y como ganarse el anillo jugando los playoff será lo peor que lo que tiene en la cabeza lo que es importante es que esté el bien hagan a mucha pasta y tal y bueno el anillo pues sí claro por eso y ya la vida la tiene cubierta y sigo en el anillo lo que puede todo es no deja de ser secundario lo importante es la vida al final efectivamente bueno pues seguimos santi al dama se presenta al draf qué os parece mano a ver no sé creo que mira el prospecto estaba puesto 57 aunque es como que se puede quedar un año más la universidad yo creo que se ha presentado pero no lo tiene bastante claro todavía así si tiene nivel o no quiere permanecer un año más la universidad porque se sienta a gusto no verán móvil yo creo que la decisión no lo veo mal va a probar suerte en el draf si lo escogen bien y si no pues nada seguir en la versión un añito más bueno yo que conozco su entorno ha hecho un final de temporada tremendo y yo creo que bueno representante le ha dicho vamos a poner que vas vamos a sondear franquicias en qué puesto salimos pero tampoco le veo desespera porque vaya a salir en el draf es muy posible que se retire la última hora y ahora pues sea para sondear a ver cómo está el tema pues el chaval tiene la cabeza muy bien amoslada y bueno pero bueno como dice su segundo entrenador olivo si te ponen la pasta pues claro si le dice un equipo oye que yo te voy a que contamos contigo y si queda estás libre pues te voy a coger a finales de primera ronda yo que sé por ejemplo pues a lo mejor pues se queda claro si yo creo que lo que dices tú sondeará un poquito las ofertas esperar hasta últimos dos días creo que se puede dar de baja si algo le convence pues dar al paso seguir creciendo la neve ahí si no pues seguirá creciendo un año de más universitario de momento no deja de ser más simplemente sondear a ver si interés reales de la falda alguna franquicia bueno venga seguimos que al final oklahoma firma a gabriel deck cuatro años por 14,5 millones el segundo y el tercer año no son garantizados y el cuarto es opción de equipo por lo que sólo se garantiza el salario del primer año que son 387 millones lo entendéis es un buen sueldo pero yo lo que no estoy seguro es él sale perdiendo porque él tiene un o sea si sólo se queda este año en madrid le ha puesto una tenis con el madrid tiene una cláusula que le obligaba a pagar 2 millones ganando millones y en el madrid está ganando muy poquito era de los peores pagados con lo cual pensaba que era más son dos millones ahí vienen dólares y él estaba ganando en las cláusulas en euros en euros que no me empecé que hoy que eran 2,3 al cambio o algo así bueno ganaba ganar más dinero y bueno sondea un poco el tema de la nba si le cortan pues bueno luego siempre se puede venir a europa o se queda allí a ver él no pierde nada lo que pasa que le ha hecho una faena al madrid el gran perdedor es el madrid que se queda a una semana de disputar los playoff de la euroliga a poco más de un mes de los de la cb poco vendido la verdad que es un gesto malo con el madrid es un gesto bueno económico suyo incluso puede oklahoma que ahora mismo es un solar allí que él podrá buscar sus minutos hacer sus puntos puede que en oklahoma puede que no hoy en día sacar un contratillo nba igual ya es un jugador que tiene 26 27 años pueden encontrar sus sitios bueno ya veremos creo que decían que iba a debutar el día 23 no sé 15 partidos como mucho bastante tampoco pero bueno yo creo que tiene nivel nba para una segunda unidad perfectamente para poner intensidad sí sí bueno ya les ha efectuado la venta de los timberwolves y creéis que volverán los supersonics bueno se dice que los nuevos propietarios tienen digamos buenos lazos no que estarían dispuesta a llevar la franquicia allí pero que también sería un poco de de nostalgia y la verdad es que para mí sería positivo que volverán allí a 7 la nba no sé yo no yo yo estoy de acuerdo contigo pero tengo la duda de el actual propietario porque creo que hasta dentro de dos años no cambian de propietario el actual propietario de minnesota no quiso vendérselo no quiso venderlo antes con una oferta que tuvo porque querían trasladarlo a seattle entonces que ahora se lo venda y se esté hablando de esto me resulta un poco raro bueno como le dejan ahí o la venta dice oye te tienes que quedar x años en minnesota y luego a la raíz de aquí no sabe si por ahora lo que dijeron ellos es que no que están comprometidos con minnesota parece ser que bueno le preguntaban a álex rodríguez que son los que lo compró y dice que no a mí y a un amigo que seguro que lo está viendo ahora le fastidiaría mucho que se fueran los timber bulls a mí la verdad me encantaría que volvieran los supersonics uno de los primeros equipos que seguí en los 90 la pareja kem peyton era totalmente espectacular daba highlights tremendos pero bueno en cierto modo también no me gustaría si puede ser por expansión mejor que perder un equipo nba es mejor no seguimos llaman murray rotura de ligamentos cruzados anteriores como puedes suplir la baja denver y se rumorea que pueden fichar en el mercado de cortados austin rivers esto ha sido una auténtica faena para los denveres después de lo de aaron gordon que les había dado un impulso muy importante aunque dentro de lo malo creo que es un puesto que tienen mejor cubiertos que otros si hubiese sido yo que hubiese sido ya y aquí ya se acaba efectivamente el mayor problema es que con con jockey que llaman murray en una primera ronda que por ahora tiene pinta que va a ser lakers denver tenían bastantes posibilidades de de pasarla ahora sin llamar murray veremos si campacho y el que traigan pueden aportar lo suficiente como para suplir en la mayor medida posible la baja de llamar murray pero la faena es muy grande lo que pasa es que al final el que traiga hasta un poco va a tener mucho nivel con los minutos de murray por la actividad entre el campazo barton morris entonces estaba jugando bastante bien y lo repartirán entre esos prácticamente dicho esto no me disgusta river tampoco sí bueno es lo que tú dices ángel ya se comentó cuando cuando eligió campazo allí que fue una apuesta para más para competir que para destacar porque era seguramente el puesto que más cubierto tenían los guards fuera estaba monte morris estaba pj dosier estaba murray está campazo pierden pero bueno pueden seguirán intentando pelear evidentemente bajan muchos enteros a nivel de puntos a nivel de ese fit que se pica roll que tenía con jokic hombre salen salen perdiendo bastante yo creo que yo los metía incluso como uno de los equipos más favoritos en la conferencia oeste y ahora pues estoy de acuerdo con 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 aníbal que en una eliminatoria con leikers lo tenían lo tendrían realmente complicado a ver cómo llegan los leikers a ver eso también las lesiones te cambian la temporada totalmente bueno están habiendo dudas y o quejas con respecto al play-in luca donce dice que no encuentra sentido y dreimon grun dice que no le motiva bueno a ti te motiva a mí está lleno como oficial de los rockers no me motiva nada pero si fuera de algún equipo que no le da para llegar a esa octava posición del oeste y en una temporada digamos en plan hace dos dos temporadas que se mete el ocho primero si soy un equipo que puede quedar noveno décimo operar por esa plaza si me motivaría más yo creo que bueno al fin al cabo lo que hay que intentar acabar séptimo octavo va a tener una segunda oportunidad contra un décimo noveno es verdad que sobre todo en el noroeste si ya es complicado meterte entre los ocho primeros para asegurarte el puesto o la plaza de plía son los seis encima de que consigues quedar séptimo octavo tienes que enfrentarte un noveno décimo que no hay mucha diferencia en el este quizás la cosa sí está un poquito más desequilibrada pero de todas maneras bueno es un formato nuevo y yo no lo veo mal al fin al cabo lo que no quieren es que los equipos tan que ni y se vayan a mitad de temporada más de la mitad yo lo veo el formato y me gusta claro esto no estamos acostumbrados y los nuevos a veces parece que molesta sí yo creo que también tiene mucho que ver o sea a mí las palabras de luca donsic pienso es que si les hubiese dicho el año pasado cuando llega el play-in te entiendo pero como el año pasado tú ya estabas despegado ya no ibas a jugar el play-in que dijeron porque iba a ser entre ser entre el octavo y el noveno y tú ya estás despegado del del octavo ahí no te importó pero ahora que estás ahí en séptima posición y no consigues irte más arriba decirlo si la verdad es que es una declaración un poco ventajista no porque al final todos salen con las normas del juego de aceptan todos firman y de repente se ven séptimos que es un marrón para el séptimo eso es cierto porque te vas a jugar la temporada en dos partidos pero son las normas del juego es como si de repente cambian los play-off cuando cambiaron de cinco partidos la primera ronda a siete y dicen de repente buff que ahora cinco no cinco me venía bien ya estás jugando a eso y claro es un poquito ventajista y un poquito bueno no sólo 12 cuban también se quejaba por esa por esa posición y dream on green es un poquito que al final un equipo que viene de disputar anillos y tal al final entrar octavo ellos se ven con poquitas opciones pero la verdad que a nivel espectador es un gran torneo te da un montón de tensión te hace que los equipos como decía como decía manu sigan peleando hasta el final hasta el 11 hasta el 12 wizards parecía que estaba totalmente descartado ahora está un partido yo creo que es un acierto de silver a nivel de competitividad y de espectáculo si yo también al final lo que estás haciendo meter una especie de final por ahí con dos semifinales y una final y luego yo a otra lectura dicen seis equipos entra en playoff realmente de los ocho primeros se entran siete porque entre el siete y el octavo el que gana ya está dentro tienen dos oportunidades el séptimo y el octavo con lo cual bueno al final es casi dejar una plaza del séptimo y octavo jugando con el 9 10 yo creo que va a ser vamos a poner a ver los partidos al final si no recuerdo mal sé que el partido claro es como una final como juega un partido que allí tampoco es normal cual las cosas a un partido es como una final por allí metida ante el playoff así que a mí me gusta la idea y luego por si no que no hacen taquín de los equipos hay alguno que que se le ocurra por lo menos que si no es que llegaba a marzo y había cinco equipos de cada lado que ya que no aspiraban a nada y era un rollo bueno vamos a terminar a nivel los guardios podrían ofrecer a carrie un contrato de 217 millones por cuatro temporadas bueno son un super máximo y darle lo que se merece yo creo que al cabo carrie está destinado a sinceramente de su carrera en guardia y si sale de allí pues será porque la franquicia no quiere que siga y como eso no creo que ocurra terminará allí la carrera seguramente y yo hago una pregunta y porque estos jugadores que han ganado ya tantísimo dinero no perdonan un poco para reforzar el equipo tanto que quieren ganar anillos yo lo dejo ahí pocos lo hacen eso yo recuerdo así algún caso recuerdo por ejemplo lebrón dejó de ganar para formar el big three miami se puso a nivel de los otros dos team duncan se bajó el salario para que pudieran firmar a aldrich pero es raro lo normal es ganar más y al final es cierto que en los últimos años pierdes competitividad es que al final esta gente está padre a dinero ganan más o publicidad que encima jugando y tal chicos si tanto queréis ganar el anillo que hay muchos se cambian de equipo y cobran un mínimo y no sé qué pues chico dejar algún millón cejo para que tenga más flexibilidad en la franquicia pero bueno estoy seguro que si no habrá ganado ningún anillo carrie no firmaría este contrato pues es posible es que yo no sé cuánto ahora gana ya carrie pero joder son tres o cuatro no lo que tiene no digo de millones que ya pido unos cuantos contratazos de estos bestias que joda sí bueno tuvo el primero que los warriors apostó por él cuando venía de lesiones que fue barato de había sido creo que era 4 por 60 así me acuerdo que el primero hubo muchas mucha gente que se echaran las manos a la cabeza porque tenían a montaelis y decía cómo van a apostar por este chaval si tienes a montaelis bueno al final la puesta salió bien muy bien pues nada vamos a hacer un repasito por el oeste y yo creo que casi estos cinco se van a quedar fuera no sé si habrá algún susto de nueva orleans pero bueno coméntanos manu tu histón bueno pues que están ahora mismo que bueno que están en la NBA porque tienen que estar si no lo hubieran echado ya hace tiempo no son tres victorias de los últimos yo diría 30 partidos cosas así o 31 o sea el récord mismo es de 3-27 o 3-28 y el calendario que tiene encima son contra prácticamente todos equipos que están metidos en los primeros puestos del oeste o sea mañana por ejemplo juegan contra Denver o sea no tiene mucho que mejore entonces bueno creo que quitando a Aníbal que ha dicho que Minnesota va a quedar el último que puede ser es porque hay un enfrentamiento entre los dos de ahí quien se lo lleve pues se va a condenar a quedar el segundo peor ranking quien gana ese partido pues habéis puesto último yo es que no sé tampoco sigo mucho a los buenos días había un partido en Minnesota y es Anthony Edwards contra todo el mundo pero viendo los cristones y siguiendo todos los días tiene muy mala pinta que ganen de aquí hacia la temporada dos o tres partidos más yo viendo a los dos veo peor a Cristo la verdad a Minnesota yo le veo competir algunos partidos bastante bien más con el nuevo entrenador parece que han bueno tiene por lo menos ganas de jugar y de salir a ganar sí sí yo creo que está haciendo mejor las cosas el otro es que era una locura de un partido a otro cambiaba medio rostro medio cinco inicial un día y luego están también tienen problemas de lesiones y de cobre y de todo y no parecen no parecen nada interesados en ganar yo vi ayer un rato y en defensa bueno les daba exactamente igual hacían números porque están haciendo números fácil gol últimamente está haciendo 30 puntos días y día no pero luego defensa son cuadros ya no defiende a nadie sin embargo Minnesota yo los pongo delante porque entre lo que cabe eduars va a intentar ganar el premio de de rookie del año yo pienso que estamos la clave va a ser que ahora ya le están dando descanso a todos pero rossel también tienen cosas que demostrar bueno entre lo que cabe tienen jugadores ahí que querrán y cuando salen a la pista querrán intentar hacerlo bien a lo mejor ganan a lo mejor con tres partidos ya son suficientes para no quedar para llevar la condena de no quedar al final es prácticamente una condena pierdes bastante porcentaje de opciones los dos aparte tienen rondas protegidas creo recordar sí y 4 y 3 con lo cual les interesa quedar entre los tres últimos para tener más porcentaje de quedarse pero por ejemplo a eduars no lo puedes sentar porque le va a sentar fatal y supuestamente es tu futuro de la franquicia está jugando el premio de rookie del año va a querer meter 20 y pico y no le vas a decir en el último ataque mira eduars pierde el balón yo creo que el tema del aquí no se estuvo a los jugadores cuando juegas el partido lo que pasa es que uno le duele la orejilla descansa después tienen cosas raras jugadores que a mojo juegan más de lo que deben claro meten las lecciones extrañas meten minutos final a los jugadores que no deberían claro claro si el jugador quiere ganar cuando está en pista quiere ganar pero bueno lo que pasa es que distribuyen los minutos de diferente manera o algún joven que quieren ver si se le quedan o no se lo quedan pues le dan minutos para verles bueno están haciendo están trabajando para el futuro si tampoco se les puede decir nada otra cosa es manu lo que escuché de tu entrenador y de tu director de operaciones que dijeron que no están haciendo taquín que me descojone pero bien vamos hombre pierden partidos pero por gusto nada más por amor al arte que estaban decía así las que estaban los jugadores muy afectados con tantas derrotas la madre que me parió yo flipo con esta gente es que no sé si se cree que la gente es gilipollas yo no lo entiendo tampoco bueno aníbal y si nada por comentar de equipo de aquí que quitando hilton minnesota y sobre todo la forma que han querido tanquear tanto lean new orleans como sacramento tienen opciones de play-in o sea que eso es positivo si realmente olajoma hubiera querido seguir luchando solo hilton y minnesota estarían haciendo tanque lo que pasa es que yo creo que a oklahoma se le fue la mano y han ganado muchísimos partidos si 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 ya cuando han querido porque es que yo voy a hacer una pregunta para mí el peor equipo de la nba es oklahoma aunque haya ganado más partidos por plantilla si por plantilla y les ve jugar yo cuando jugaba con filadelfia oh dios que malos los cabrones si pierden de menos porque los demás equipos ya llega el último cuarto y están jugando con la tercera unidad así que ya puede afinar con los piques sampechtri porque el roster que tiene actual es que tiene que echar a 10-12 jugadores fácil hay poco que sacar de ahí la verdad muy poquito quitando Shea y quizás Dort que te puede dar cositas y Besly si Besly un poquito pero bueno poco bueno Aníbal y a Sacramento como le ves si le ves Sacramento es que en defensa son unas hermanas de la caridad o sea parece que les cobran por defender no les pagan les cobran porque ofensivamente es un equipo que es bastante bueno y tiene partidos en los que los ves jugar y dices madre mía esto es un equipo de playoff seguro y luego al siguiente te hacen un partido que dice madre de dios están tanqueando verdad porque no puede ser que jueguen así que fiendan así y creo que el sistema que tienen es muy basado en de Aaron Fox es de Aaron Fox tiene que meter 50 puntos 40 puntos 30 y pico puntos dar 15 asistencias coger 20 rebotes para que el equipo gane y no Buddy Hill no tiene que hacer nada el otro tampoco Marvin Bagley tampoco entonces encomendarse a un solo jugador para ganar para llegar a playoff me parece una locura ya empezando que el año pasado yo creo que no solo tendría que haber seguido el general manager sino también el entrenador no puede ser que un entrenador que va por lo que dice que es ofensivo te esté haciendo un descosido en defensa a mí el entrador tiene que estar en la calle pero vamos y y lo que dice es en ataque bien en defensa defienden el tato y están ya cinco partidos del play-in con lo cual más vale que hagan también tanking y a ver si va a ganar una posición que le defenderá bien de cara al playoff yo lo único que veo opción es Nova Orleans bueno Sacramento lleva 2-8 en los últimos 10 partidos, eh, del Terita sí, ocho seguidas, ocho derrotas seguidas y respecto a lo que dice Aníbal de encomendarse a un jugador si le está costando a Warriors con Curry meterse en el play-in o estar ahí luchando por meterse entre las seis primeras plazas pues imagínate si el jugador que te encomiendas que es muy bueno pero claro, no es la dimensión de Stephen Curry es el de Aaron Fox y bueno, tampoco tienes un Draymond Green tampoco en el equipo así que... y que no tan bueno Fox para mi opinión, vamos una de las decepciones de la temporada que otro año Sacramento prácticamente es eso yo lo descartaría realmente porque la tendencia es de... en dos o tres partidos estará totalmente fuera aparte la imagen es... es muy mala, ayer con los Wizards vuelve a ser una imagen muy muy mala es un equipo que lo que dice Aníbal no defiende nada un ataque es... un ataque muy simple yo si sigo otro año Walton no sé tampoco la verdad que la franquicia ha perdido rumbo desde hace más de diez años sí yo creo que ese el propietario como no lo defenestra ahí a... al director deportivo por renovar al entrenador porque es que... yo creo que lo ve todo el mundo que es que Walton no tiene nivel para estar ahí de primer entrenador y tuvo problemas con Buddy Hill también sí tiene problemas con Buddy Hill que no le coge el teléfono en toda la pretemporada y... le renuevan a Buddy Hill le renuevan a él no mandan a ninguno a la calle y... y tiene que ir los dos fuera y tiene que ir los dos fuera y tiene que ir los dos fuera bueno entonces el único que le vemos opciones a lo mejor de llegar a play-in porque San Antonio también está últimamente poco flojo es a New Orleans, ¿no? exacto sí pero más por demérito de San Antonio que por mérito de New Orleans sí o incluso de Golden State Warrior que tampoco andan muy finos sí 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 la verdad que Pelicans para mí también es decepción la mayoría de gente lo daba clarísimo que iba a entrar no han encajado bien las piezas Sion está haciendo muy buena temporada pero Ingram está peor que el año pasado muy irregular y el resto la verdad que mal Blesow se la metieron ahí se la colaron bien no, 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 no ahí no estoy de acuerdo ellos decidieron vamos a darle las llaves del puesto de base a Alonso ah, bueno, eso puede ser voy a despejar y doy a Holiday sí sí, 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 eso puede ser y y y bueno pues si quiero tropecientos pick me tengo que cargar a comer a Belso y ya está yo creo que o sea, si tenían planeado darle las llaves a Alonso les ha durado dos meses porque porque él no quiere renovar ese es el problema y ya está y ya en febrero o así salió la noticia de que Pelicans estaba hablando con Golden State Warriors para hacer un cambio un trade entre Kelly Ubre y Alonso Ball que no lo no lo dijo Alonso que fue el Pelicans el que salió y estuvo mirando distintas ofertas para poder traerse a Kelly Ubre que no le salió bien a jugar Alonso es restringido pues ahora veremos si se quedan con él lo más lo más normal es que haga un sign-and-trade esto si ya está yo creo que va a salir con un sign-and-trade y ya se está hablando que las dos franquicias que van a estar ahí son Chicago Bulls y New York Knicks porque de hecho aparte de eso van en el draft y cogen a Akira Akira que el entrenador no le va y no le ha sacado media temporada que dices tú a ver si es un pick de 13 quiero recordar que era o luego fichan al pivot este que es más malo que el Sebo ¿cómo se llama? el de Oklahoma no tiene nada no tiene nada no tiene nada no tiene nada bueno digo más malo que el Sebo para un mínimo está bien entiende pero para veintitantos millones que cobra este año encima le renuevan por 34 35 millones dos años más pero chicos se ha habido una pedra en la cabeza este tío lo hace intimidar un poco en defensa y ya está así es que no ese tipo con un mínimo te vale y todo en la zona jugar a meterse todo en la zona y quien mete a la cadastra pues parece que gane y como siempre metes a John no sé hay en ataques que no hay quitando el once y que ha mejorado mucho el triple si el once no llega a mejorar el lanzamiento de tres que no hay quien mete un triple ahí pues que con la Filadelfia vi el partido estamos jugando Jackson Hayes y William Nangome en pista con dos pibos y he visto muchos aficionados de Pelicans contentos con William Nangome porque aporta mucho al equipo y después no y después tiene más minutos Jason Hayes también más que Willy normalmente y es que bueno Willy está haciendo buenos números también si es que ese equipo está también la dirección deportiva que hace unas cosas muy raras y luego pues joder te gastas una pasta en un pivot macho que no mete un tiro exterior de triple ni una piscina olímpica joder pues si tienes que abrir huecos en la zona de Zion para que pueda entrar y le metes un tarugo ahí del carajo dentro de la zona para que tengan las ayudas más facilidad para llegar a defender a William Nangome y Plesso lo mismo también Plesso no mete un triple ni no no y le salió mala apuesta de Redick ahí y luego luego encima lo que justo querían con Steven Adams que era aparte con con Van Gundy que tradicionalmente ha sido un entero defensivo yo pienso que querían una especie de Thibodeau buscar ahí aumentar la defensa y son de los peores equipos en defensa de la NBA entonces no les ha salido bien la jugada y lo que decís para mí bien porque San Antonio tampoco está ganando nada pero puede ser más de mérito de Pelicans y que San Antonio entre en ese décimo Warriors tiene un calendario fácil y si Carrey sigue a este nivel yo creo que se han ganado los partidos suficientes va a ser muy difícil que eso quita con ese nivel de Carrey bueno cuéntanos algo así de San Antonio han perdido gas San Antonio empezó la temporada muy bien luego del tema Covid un par de semanas sin competir no les vino bien ahora encima tienen un calendario muy comprimido pierden un partido con ayer con desastroso con con Toronto que tenía prácticamente todo el equipo de bajas sacan algún partido así la mentalidad de Popovic les hace pelear algunos partidos el otro día sorprenden y ganan a Dallas al final ganando a mejor pues cuatro de cada diez o así o cinco o cinco mejor les da tiene un calendario complejillo de los mejores del NBA bueno va a ser más de lo poco que saquen hay bastantes quejas a Popovic este año por por jugárselo un poquito a veces con los tres veteranos que le quedan con De Rousan que aparte termina contrato con Patty Mills y Rudigay y darle oportunidades a los jóvenes que bueno yo creo que les vendría bien otra experiencia en play-in si ya fuera play-in estaría muy bien para Murray White Keldon Johnson pero bueno va a ser complicado bueno si hay sorpresa va a ser San Antonio yo creo que se caiga bueno habéis puesto todos Golden yo he puesto Memphis por cambiarlo simplemente que podría ser pasa que Memphis parece un equipo más sólido más sólido pero bueno Golden tiene más experiencia como ves a Golden Aníbal pues si estábamos hablando de de que Sacramento se encomienda un jugador aquí se encomiendan a un jugador y que Draymond Green demuestre un nivel bueno ya no espectacular a ver la temporada de Kelly Ubre pues les ha salido rana el traspaso porque yo creo que ellos esperaban muchísimo más de él pero nosotros no y finalmente no está aportando lo que se esperaba luego eh Carrey está a un nivel inmejorable pero es eso tuvo la lesión esa y les alejó de estar más tranquilos seguramente si Carrey no se hubiese lesionado también no estaríamos hablando de que el Golden State está a un nivel bajo si no estaríamos hablando que está al mismo nivel de toda la temporada gracias a Carrey Muy bien y Manu ¿cómo ves a Memphis tú? ¿Has visto algún partido últimamente? Sí Memphis pues tiene el problema de que ya Morán no ha terminado de explotar este año y que tiene un 23% en triple y vamos a ver es un jugador muy parecido al de Rose muy explosivo su cuidado puede ser peligroso en torno al futuro tipo para lesiones vamos a ver si no sufre lo bueno que tiene bueno Dillon Brooks a mí me gusta Grayson Allen que está a un nivel muy muy bueno a mí yo la verdad es que mira que miro pocos partes de la universidad pero lo vi dos partidos en universidad y es que no me gustó mucho porque simplemente la intensidad que le daba y que le da al juego es encima metiendo desde fuera pues la verdad es que me encanta el Grayson Allen y Utah lo tenía y lo desaprovechó Dillon Brooks que también ha tenido buena temporada y sobre todo Valanchuna que está últimamente sobre todo en ataque castigando mucho a los pibos rivales pero yo creo que el problema de Memphis bueno es un equipo joven es verdad que no han contado con Jared Jackson este año que eso también hay que tenerlo en cuenta que es un jugador muy importante en ambos en ambos lados de la cancha pero sobre todo a mí lo que me preocupa y lo que no termino de ver el potencial a Memphis es por Jamorán porque al fin y al cabo un 23% en ataque en triples es prácticamente nada que lo pueden dejar tirar y después es un jugador muy explosivo prácticamente es verdad que bueno vi algunos vídeos verdad que he estado mirando algunos vídeos y haciendo comparaciones si es verdad que no es tan loco como el de Rau que cae con una pierna le da igual como caer pero si es verdad que estos jugadores siempre suelen tener al cabo alguna lesión grave pero bueno yo creo que Memphis es un equipo joven todavía en reconstrucción y que se supone o al menos yo espero sobre todo porque me gusta a Jamorán que en los siguientes años vayan subiendo el nivel poco a poco si es un equipo con bastante recorrido todavía si es que al final tienen 2-3 años el más veterano de los jóvenes o sea tampoco Efren bien el siguiente escalón ahí hemos Portland-Dallas ¿Por qué te has inclinado por Portland? Pues bueno antes lo hablábamos del del play-in tampoco veo muy sobrado a Dallas pero sí que quiere evitar el play-in de todas a toda costa por decirlo de alguna manera y a Portland lo estoy viendo un poco cansado creo que Lilar ha hecho un esfuerzo muy grande toda la temporada las bajas de de McCollum de Nurkic y ahora lo noto un poquito más fatigado ha vuelto Nurkic pero no ha vuelto a buen nivel McCollum no está al nivel espectacular de principio de temporada entonces bueno se han acercado están compartidos y bueno por cambiar un poco he dicho pues venga Portland lo veo un poco abajo Dallas un poco para arriba y para dar la nota un poco pues mira yo que he puesto lo mismo aparte de las cosas que has comentado veo a Dallas no le veo bien la verdad pero es que el problema de que veo a Portland es que al final lo de Norman Powell no ha cuadrado todo lo bien porque al final tienen tres que chupan mucho tiran mucho necesitan mucho el balón si metes a Carmelo luego de la segunda unidad cuatro y yo creo que a mí lo que más me gustó de Portland en el inicio de temporada fueron los fichajes que hizo eh conseguí a Rocco al de Miami que no me acuerdo el nombre ahora que han estado jugando de tres y cuatro titulares y era lo que necesitaban tener físico y dos defensores claro ahora con Powell pues claro al final están jugando casi con tres bases escoltas o tres balsas y yo creo que el trade no ha sido acertado además que el que Gary Tren era un magnífico defensor también yo creo que mejor que Powell con lo cual yo creo que sí yo creo que el feed con Powell no les va demasiado bien y yo ya le digo antes había apuesto a Portland incluso al principio de temporada me va a decir cuarto o algo así porque me gustó mucho como habían cerrado el roste sí yo siempre digo que a Portland le falta siempre un paso y creo que son muy o sea son muy buenas dos superestrellas tanto McCollum como Lillard pero habrá que traerle a un jugador que no necesita tanto balón ¿no? porque si nos fijamos en cuando estaba en Warriors pues estaba Clay Thompson que no necesitaba balón y ahora en Nets tenemos a Kyrie Irving que parece que iba a necesitar balón y no y ahora no lo necesita porque es un anotador puro y duro ¿no? entonces quizás lo que tienen que buscar es verdad que es complicado ¿no? pero si quieren traer una superestrella el camino de que tienen que seguir Portland es un jugador anotador que no necesite balón obviamente es muy complicado de conseguir ese tipo de jugador pero mientras siguen traiendo jugadores que es verdad que sean buenos pero sigue lo que necesitan son balones humanos al final y al cabo al final y al cabo se va a estar tirando a Zijima Colom y Lillard que lo tienen mucho entonces si quieren dar ese paso que yo creo que les falta porque por equipo yo no lo veo tan mal equipo le falta ese pequeño paso si traen un jugador que necesite poco balón yo creo que va a ser un equipo peligroso pasa que claro va a ser complicado si yo creo que al final Denver en vez de reforzarse ha hecho lo contrario y yo en el caso de Dallas los que han traído pues es que a JJ Redick bueno que es el que realmente han traído el otro era para paquetar en el en el trade no no lo entiendo todavía porque es que para mí el problema de Dallas es que necesita efectivamente defensores y gente hay que meta más físico y lo que han hecho ha sido todo lo contrario con lo cual no sé no les veo mucho mucho futuro Aníbal y a los Lakers como los ves pues a los Lakers la verdad a ver me han sorprendido creo que han ganado más han ganado más de lo que yo me esperaba con la lesión de Lebron les esperaba esperaba más derrotas eso es una buena señal para ellos pero el problema que van a tener y que tienen es que hace cinco días dijeron que hoy volvía si no me equivoco no sé si Anthony Davis o Lebron James contra los Celtics ahora hace tres días dijeron que aún les queda para dos semanas a cada uno entonces están cambiando continuamente las fechas de vuelta y son un equipo que necesitan mucho a Lebron James y a Anthony Davis a ambos o sea sin Anthony Davis si no me equivoco vi el otro día que esto puede haber cambiado pero tenían un 11-12 de balance en victorias derrotas solo con Lebron James tenían un 5-4 entonces te da a entender de que son un equipo muy dependiente que no estarían ahí sin ellos está claro no que está claro que han hecho el equipo en torno a los dos y ahora mismo yo creo que van a jugar lo menos posible mientras estén dentro de los seis primeros como ahora van ganando con un partido y los demás van perdiendo yo creo que van alargando las bajas porque no quieren arriesgarse los más mínimos para el playoff ya les da igual quedar quinto o sexto realmente pues tampoco debe haber mucha diferencia si llegas yo lo que veo mal es que si ellos no tienen como una pretemporada por así decirlo después de un parón tan grande cuando vuelvan en los playoff si se enfrentan a un equipo como Denver que ahora está sin llamar Murray pero es que esto lo estaba hablando con un amigo el otro día si se enfrentaran a Denver en una primera ronda John Lakers sin que tengan una como una mini pretemporada Anthony Davis y LeBron James les veo muy complicado el pasar contra un equipo como Denver y ya si quedan sextos y tienen que irse contra un equipo como Clippers si Clippers si Clippers está al nivel que está teniendo últimamente que es muy difícil derrotarles y que están bien defensivamente pueden llevarse una sorpresa y caer en primera ronda sí yo creo que la lesión de Jamal Murray le va a pesar mucho a Denver y se va a focalizar en quedar quinto en Lakers porque encima quedan terceros Clippers si no me equivoco no te enfrentes hasta el final de conferencia entonces pues es verdad que tendrían que pasar rondas pero el camino se allanaría mucho quedando quinto yo veo que LeBron es ya tan profesional que no necesita ni pretemporada David sí David yo creo que es que lleva un montón el chaval pero bueno yo creo que jugarán las dos últimas semanas jugarán partidos y para coger ritmo de competición y listo hay que tener cuidado con la vuelta porque aunque no vuelvan precipitadamente Kevin Durán en su último año con Golden vuelve de la lesión y no me acuerdo cuánto tiempo pasó pero pisa mal y vuelve a caer y eso puede ser perfectamente por no haber tenido una mini pretemporada LeBron James es muy profesional no necesita pretemporada eso es verdad es una bestia es una bestia eso hemos visto siempre pero ya tiene una edad y las recuperaciones son cada vez más complicadas sí pero a LeBron yo creo le veo que le viene mejor el descanso que el estar compitiendo como ya no tiene el objetivo de quedar el primero el segundo de estas cosas porque ya no llegan y lo que he comentado de Antonio Davis pues el caso de una pretemporada pues si es que él estará jugando estará entrenando lo que pasa es que tiene una lesión muy complicada y tiene miedo a que se rompa del todo Durán Durán no tuvo se lesionó volvió antes de tiempo y la cascó claro porque yo creo que no se van a arriesgar lo más mínimo mientras estén puestos de playoff los van a dosificar al máximo a los dos y luego bueno sí yo creo que el LeBron está perfectamente para para jugar no sé si mañana pero bueno el problema es la lesión de Davis que es muy complicada sí bueno y Denver bueno ya lo hemos comentado un poco antes ¿no? Clipper Manu ¿cómo van a ser los Clippers? Sí pues Clipper creo que es un equipo que va de tapado este año van sin presión y que hay que tener cuidado con ellos porque han fichado la pieza desde el puzzle que les faltaba ese que pusiera cabeza en los momentos en los que el partido se complicaba ¿no? que el año pasado se iban bueno no entraban las canastas y seguían tanto Paul York como Kaui tirándose y tirándose y tirando y tirando y al final pues se le iba y bueno había bloqueos mentales por eso le remontó Denver más de un partido por 10 puntos pues se le remontó el re-1 y este año han hecho el fichaje de rondo que es muy bueno a eso también le añadimos a que qué jugador de año pasado de Clippers fue unos buenos play-offs ni Beverly ni Luke Williams ni Montre Harrell ni Paul George el único que se salvaba de lo importante era Kaui Leonard así que yo lo que me quedo es este año van sin presión y sobre todo lo que saco es haciendo muy malos play-offs cayeron en un séptimo partido contra Denver o sea que si son capaces de hacer unos buenos play-offs cuidadito con ellos que van muy de tapado y a mí no me sorprendería que ganaran este año la NBA o al menos finales de NBA sí parecen los favoritos del oeste incluso sí yo sí los veo muy sólidos últimamente aunque me está sorprendiendo mucho Fénix pero Fénix un poquito no nos los perdón no que tú que eres de Utah los ves aguantando no no cada vez los estoy viendo un poquito más forzados la verdad que se les está haciendo la temporada un poquito larga yo creo yo creo que están bajando un poquito el nivel y me está sorprendiendo como decías mucho Fénix la verdad que Fénix está aguantando aguantando muy bien el ritmo qué pasa que la duda de no haber competido nunca play-off para gente joven como Booker como Aiton yo creo que eso les puede pasar factura yo por eso veo Clippers un pasito más la experiencia de de Kawhi Leonard de Rondo que es un jugador que ya ha ganado y es muy importante para ganar haber tenido esa sensación de ganar de amarrar sus partidos y bueno yo los veo complicados para los dos de arriba por esa falta de experiencia ¿no? lo comentábamos bueno en caso de Kawhi o en caso de Lebron que al final se ponen en modo play-off saben lo que es estar en ese tipo de partidos y eso la experiencia en este momento es muy importante en play-off bueno ¿queréis comentar algo de Utah o Phoenix? Manu o Aníbal Pon Aníbal Díazgo si quieres no yo estoy de acuerdo con Efren yo creo que a Utah le falta la experiencia a Utah a Phoenix le falta la experiencia esa de play-off y sobre todo lo que me da miedo es su juego interior porque bueno lo estamos viendo que no me va a salir el nombre del pivot de Andrei no está al nivel que necesitarían para dar ese siguiente paso o sea hay muchos el mismo Rudy Gobert si se enfrentasen le podría hacer mucho daño alguien como Mar Gasol Andre Drummond Montrez Harrell yo creo que incluso hasta Montrez Harrell le puede hacer mucho daño ofensivamente a él entonces yo creo que les falta también una mejora en el pivot para partidos contra tipos distintos de pivot luego Utah es eso creo que se les está haciendo muy larga la temporada necesitan que llegue ya los play-offs y no creo que vuelvan a desperdiciar una ventaja de 3 a 1 también es verdad que el 3 a 1 del año pasado el que se los remonta es Denver que se ha especializado en eso y que lo van a tener muy yo creo que este año Utah puede avanzar una e incluso sorprender y llegar a unas finales de conferencia depende de con quién contra quién se enfrente pero si si vemos que los que van a pasar sean los de los últimos yo creo que van a tener muchas posibilidades y yo pues de Utah que es lo que estamos viendo que han ido siempre al 100% durante toda la temporada regular y que bueno yo creo que se van a hacer bueno pues un primer primer puesto de conferencia creo que sería una buena recompensa para el trabajo que han hecho pero yo creo que en playoff el nivel pues va a ser bueno ya le está costando llegar hasta el final y en playoff le va a costar mucho y quitando a Phoenix Sun dos comentarios uno que han estado todos o sea se habla mucho de Utah pero Phoenix Sun está solo un partido y medio y no se ha hablado tanto y la segunda es que qué pena que Chris Paul tiene 35 ahora mismo ¿no? si se me equivoco ¿no? si de 35 tuviera 30 Phoenix Sun para los próximos años sería contender seguro porque tiene Chris Paul Devin Booker Michael Bridges Cameron Johnson y otros jugadores que complementan muy bien y la pena que me da de Phoenix es esa que han encontrado un base que ha sabido relanzar y conducir al equipo pero tiene 35 años bueno yo creo que tiene todavía cuerda ¿eh? sí sí pero un año sí 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 te entiendo te entiendo le pillas con 5 años menos es que Phoenix se pone favorito los próximos años diría yo oye fíjate el tema de Utah se vieron primeros y dijeron uff aquí hay que darlo todo para evitar a los equipos de Los Ángeles que iban a quedar segundos y terceros lo que pasa que claro luego la liga con lesiones y pone a cada uno en su sitio ya entonces han forzado muchísimo la máquina para intentar quedar primeros y jugar solo con un equipo de Los Ángeles y mira así es la vida y está el equipo desfondado totalmente leve muy fatigados y os voy a hacer una pregunta ya vamos a pasar al siguiente tema me voy a saltar un poco lo del comienzo y decir yo según van pasando las semanas estoy que en la segunda pregunta hay algunos contenders que ya los estoy viendo desinflarse bueno he puesto aquí algunos del este Miami Milwaukee Boston pero Utah pasa lo mismo que al principio hace un par de meses decía joder cuántos equipazos cuántos no sé qué y es que cada vez me quedan menos favoritos ¿tenéis la misma percepción? yo sí pero es porque al cabo una temporada y en un tiempo corto siempre o sea en un tiempo corto es siempre más fácil mantener el nivel al fin y al cabo cuando van pasando la temporada se van viendo las costuras ¿no? como se dice ¿no? además de todo eso es una temporada como he dicho entre comillas rara 72 partidos todo muy amontonado muchas lesiones el esfuerzo físico ¿no? hablábamos de Miami al principio de temporada que era un equipo que rotaba muy bien que no vamos creo que Jimmy Butler los primeros partidos estaba en 25-26 minutos y fíjate ahora están tenido que esforzar mucho estoy seguro que muchas derrotas que están viniendo porque las tres súper estrellas están cansadas y también influye el factor suerte ¿no? si Miami no hubiera tenido todos esos problemas de COVID seguramente hubieran sido con sus rotaciones de 25 minutos para para Jimmy Butler pero es que se ven en una situación complicada y han tenido que esforzar siempre a sus súper estrellas y estoy seguro que el cansancio le está pasando factura y por decir otro que a Boston lo ha deschillado ya está metido en mala temporada Daniel se ha cogido el globo y lo ha pinchado dejándolo sin juego interior creo que Luke Cornet yo ahora mismo no me acuerdo quién es el otro Moe Warner también tienen Taco Fall Warner este Warner En B le hizo un traje de medida a los cuatro que salieron aquel día o sea que es que os cuento una historia el año bueno ya creo que la comentamos el otro día fue Chicago era cuando estaba Lorne en en Chicago y fue a jugar a Filadelfia y le metió 25 puntos en B sí yo creo que se enamoró ese día de él fue un flechazo y por eso se lo ha traído ha dicho coño parar no le podrá parar pero si en B me mete 30 y el T me mete 25 pues no está tan mal el balance claro pues yo fíjate Miami bueno ahora con con el late y tal dije bueno a ver cómo va el fit del equipo cómo va y tal pero es que después este año no me está haciendo cosas muy raras el año pasado me estaba encantando y este año no ahora traen a a Belija este tampoco le saca casi ningún día muy pocos minutos está jugando con 7 8 jugadores la mayoría de los minutos no sé si forzando porque ahora más arriba y y pues bueno es que no tiene los playoffs asegurados porque claro este año solo entran 6 directos y no estoy viendo bien a Miami Boston lo que comentabas Manu Danny Ainge flipando unos movimientos súper raros desde hace ya un par de temporadas es que esto no viene de ahora y los backs pues bueno tenían un plan al principio de temporada no creo que no le salió por lo de Vodanovic y y no hace más que parchear para ver cómo van las cosas si parece que el este se quedó está quedando un poquito reducido yo le doy el beneficio de la duda por los playoffs del año pasado de Miami pero bueno coincido con Manu que la temporada al final es una temporada muy rara porque juntas lo que normalmente dos semanas tenías dos malas semanas perdías a lo mejor cuatro o cinco partidos ahora te salen dos semanas malas y has perdido siete o ocho no se te has enterado y has pasado del cuarto al octavo entonces te cambia mucho pero vamos a ver el Miami le concedo la versión de Jimmy Butler de playoff Dadeballo de playoff que es un equipo que bueno coincido con con Ángel de Spoels traves como mueve porque el año pasado por ejemplo Kendrick Nahn había tenido muchos minutos por el año en playoffs se salió cambió la rotación totalmente y sacó a Dragic bueno es un equipo que puede dar más sorpresas a Milwaukee lo veo más limitado y a Boston igual lo veo limitado desde los despachos y bueno sí que hay en el oeste eso Utah y Phoenix no nos los acabamos de creer Lakers, Denver lesiones al final nos queda ahí los Clippers que van como decimos de tapados pero yo los pongo como favoritos pero bueno al final los playoff dentro de que no van a ser tan raros como el año pasado se puede cambiar los Lakers me acuerdo en la burbuja habían empezado muy mal dudábamos de Lakers y luego se hicieron unos playoff empezaron perdiendo 1-0 con Portland y luego hicieron unos playoff estupendos nunca se sabe muy bien y ¿quién me ha puesto lo de Simons? yo yo porque me chocó me chocó un poquito la noticia Simons está ahí en su cruzada de intentar ser el jugador defensivo del año y bueno parece ser que todos dan otra vez que Gobert gana por tercer año consecutivo y Utah cambia totalmente con Gobert creo que son bueno son ya buena defensa pero es que con Gobert son 10 puntos mejores entonces claro Simons tira de que claro Simons Filadelfia es un equipo que en defensa tiene envid tiene a Danny Green tiene no solo su arma entonces claro ahí le cambia poco entonces bueno tiró ahí un poquito y quería saber qué opinabais si uno de los premios ahí porque bueno la mayoría de premios este año parecen decantados quitando a lo mejor el MVP si queréis que puede caer ahí en Filadelfia uno o dos premios qué opináis el de un MVP el MVP seguro que cae en Filadelfia si no se pierde ningún partido más va a caer seguro porque el otro contrincante el otro contrincante es Jokic y se dan dos cosas está jugando mejor en beat y después el récord del equipo acompaña mucho a Filadelfia el defensivo bueno pues al fin y al cabo es un poquito más subjetivo a la hora ya cada uno pues se queda con con lo que quiere no es verdad que Simón es muy bueno exteriormente Gober es muy bueno interiormente también es verdad que a la hora de retiendan parámetros es complicado compararlos ¿no? porque lo defiendo no son tan buenos no nos destaque interiormente o exteriormente ¿no? a que se le da más valor ¿no? eso ya es cada uno ¿no? yo le doy más valor a Simón porque es capaz de defender a cualquier jugador de la liga ¿no? y eso creo que es muy importante pero bueno se lo puede llevar Gober perfectamente porque es un magnífico defensor también ¿no? pero va a estar muy 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 reñido ese el MVP lo tengo claro que es en beat sí bueno aparte del defensivo del año siempre es un un premio como dices un poquito subjetivo porque al final claro no sabes la defensa es buena por Simón es buena por en beat es buena por el trabajo de equipo y de hecho es un premio que siempre genera genera controversia me acuerdo un año el año que gana Mar Gasol gana el premio de defensor del año y no está en el mejor quinteto defensivo porque como el vota gente diferente no sé si pasó en el año de Joaquin no también al final ¿qué nos fijamos? por números Gober claro te cambia la defensa el equipo es mucho mejor con él luego otro candidato Turner un gran taponador Simón a lo mejor es más además no se ve tanto las estadísticas pero es lo que tú dices Manu defiende prácticamente te puede defender desde el 1 hasta el 4 o 5 bueno pues cada uno ahí tira suyo y él pues si vos decía pero yo Gober este yo le metí 42 yo que no soy muy anotador y tal pues mejor día yo creo que mayormente esas declaraciones se deben a que también se tienen que vender en la prensa para que estén atentos a ellos y no le pierdan no le pierdan la vista no le pierdan de vista es decir que aquí estoy esa declaración también deja o sea conforme la dice puede ser también un ataque hacia lo que es Sembit en ese partido sí porque dice pues estar el que me defendió a mí fue el que se supone que es el mejor defensor y yo fui el que hizo 42 puntos ya 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 pero y aparte de ese partido Simons terminó y dijo que es que le había ofendido mucho que le defendiera que le defendiera Gober que le iba a flotar lógicamente ¿no? claro entonces vemos que hoy estuvo súper agresivo ese partido todo el partido porque yo me veo todos los partidos fuera del PIA siempre le veo que al principio de cada tiempo sale como muy agresivo tal no se que pero enseguida ya empieza a pasar tal porque él no es un jugador de meter muchos puntos ¿no? y ese partido estuvo todo el partido en plan agresivo digamos le cascó 42 puntacos sí a lo mejor también estaba picado por lo del premio este claro sí 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 seguramente sí es un premio curioso yo me acuerdo un año en los 2000 que se lo daban a Bruce Bowen un clásico del jugo sucio de San Antonio y el candidato otro era Artés y dice pero nos la jugamos a un uno contra uno y dice claro Bruce Bowen en ataque era un cono allí en una esquina un poco iba a poder jugar uno contra uno al final es difícil de medir bueno y ya para terminar he puesto aquí unos partidos termómetro de la última semana que es bueno pues partido entre contender he puesto entre paréntesis los jugadores que les faltaban poder un poquito cómo están ya los equipos porque aquí no nos queda nada para los playoffs entonces bueno el primero Phoenix le dio un buen viaje a Miami no sé si visteis el partido que os parece que os parece el resultado en Miami faltó la Dipo nuestro amigo oye a alguien le ha gustado la Dipo a mí no a mí seguro que no yo es que tampoco soy muy ideal de la Dipo pero bueno antes de la lesión a lo mejor tuvo su tuvo su momento primer año de Indiana era muy agresivo pero al perder eso al perder las transiciones sí que pierde pierde bastante bueno pues a mí me sorprendió bastante este partido todo por el resultado y porque Miami tampoco pudo hacer mucho luego el Denver-Box es posible que lo hayáis visto parece que fue el que echaron el domingo en y bueno este me sorprendió porque empezó Denver muy bien con bastantes puntos diferencias 14-15 puntos de ese entorno y luego ahora le pegó un viaje al final en Boston de cuidado y en el otro lado y en el otro lado Furnier que os pareció este a que lo hayáis visto bueno este sí que lo vimos el último cuarto de Denver muy bien y de Boston o sea perdón al revés de Denver muy mal y de Boston muy bien al final Boston claro los minutos que que tiene de cuando saca arrendamiento a los titulares y le meten intensidad porque es un equipo intenso con Smart y tal pues bueno tiene esos momentos que pasa que pierde mucho un juego interior y y claro les había dominado luego un último cuarto Denver entra un poquito en colapso y y saca Boston ahí la versión que vimos el año pasado un poquito en en playoff y que este año no no termina de encontrar la regularidad creo que eran 11 arriba Denver quedando 4 o 5 minutos el 13 cuarto eh y pierden de 18 sobre todo porque en ataque en ataque no me lloran ni una al final no sé creo que metieron 3 canastas el último cuarto 2 de Porter y aparte fallando tiros libres es un desastre prácticamente sin jugar a nada fue un parcial de 31 3 de parcial es que 87 puntos Denver que es un equipo que anota mucho y bueno el problema de Denver siempre ha sido la defensa pero claro es que quedas en 87 puntos que es ridículo para ellos es que luego el último cuarto en ataque yo creo que la baja de Jamal Murray ya fue ya se notó en el último cuarto y el 31 3 creo que fue 31 3 y terminan 31 7 o 31 9 algo así bueno ya el último partido que he puesto que le jugaba anoche fue Sixers contra Netsch en Sixers bueno faltaba Howard y Hill que todavía no ha debutado y los Netsch que le faltaba casi el quinteto titular supuesto quinteto faltaba Harden faltaba Durant Aldrich que ya ya no lo vamos a ver lo que hemos comentado al principio ya no lo vamos a ver y pone Griffith que está muy lejos del Griffith y bueno que jugaba en Los Ángeles o el primer año en Detroit este lo habéis visto si yo lo he visto que faltaban 10 minutos que dije que iba a 19 o 21 arriba y dije bueno yo ya era no sé que lo era 3 de la mañana y dije me voy a acostar me ha faltado 6 y salen y digo bueno a 6 puntos he visto que a falta de 2 o 3 minutos se pusieron a 3 puntos si no me equivoco digamos principalmente de lo que vi es que no sé quién va a parar a Joel Embiid ahí es el problema que yo le veo a los Netsch es que no sé quién va a parar a Joel Embiid porque Dandre Jordan no tiene nivel bueno defensivamente ni vamos a hablar y Jack Green por mucho que quiera es muy bajito pero yo no termino la pena a Jack Green tampoco yo creo que el problema no va a ser quién va a parar a Joel Embiid y creo que no se van a centrar en eso sino en anotar más que Joel Embiid y para eso tienen a las tres bestias en ataque que tienen con Harden, Durán y Irving y va a ser un tenéis que ganar vosotros el partido soltarlos y ganar vosotros el partido ayer a mí lo que me sorprende es que es si no me equivoco es la segunda unidad mezclada con la primera pero sin Irving el único que quedaba ahí de las superestrellas Irving se queda todo el último cuarto en el banquillo si tres veintiuno tengo que apuntar que juego he visto solo si y no no sale o sea se queda en el banquillo cuando se ponen diecinueve arriba los Sixers y ya no lo vuelve a sacar y cuando el partido se pone a tres puntos Steve Natis tampoco lo saca entonces yo creo que si si termina termina no que yo creo que ya es que aparte de decir vamos vamos a intentar combinar la la remontada con los con los menos habituales vamos a intentar que se luzcan los que se lucen menos creo que también es como diciendo si sacamos a Irving podríamos haber ganado pero no hemos querido yo bueno al final claro tú ves este resulta y dices pues ha estado el partido igualado o sea que la verdad es que el partido no estuvo igualado estuvo fácil Philadelphia también es normal por las bajas que tenía los Nets no pero al final es que el último cuarto Bruce Bruce Brown Lugawu y Klaxon juegan 12 minutos los 12 minutos Alice Johnson ocho entonces ya Philadelphia ya baja el pistón se relaja eh de hecho Envy y Simon solo juegan cuatro minutos y pico y al final del cuarto cuando empieza a acercarse los Nets que dijeron hostias a ver si ahora no van a ganar por hacer el gil y fue lo que pasó y yo bueno yo que la única conclusión que se haga hasta de este partido es eh los Nets tienen van a tener bastantes dificultades en parar Envy que lo que ya comenta Manu y bueno al final lo que dices tú Aníbal uno es un equipo ofensivo que va a buscar a meter más puntos que el rival y Philadelphia que es un equipo más buscar la defensa entonces bueno ahora mismo tiene la pinta de que va a ser la final del este y yo creo que va a ser bonita porque bueno uno parte prima la defensa y el otro prima el ataque yo yo creo que yo tengo seguro de de que si no pasa nada extraordinario va a ser la final del este y que van a ser los mejores de los mejores partidos que podamos ver hasta la final de la NBA a no ser que nos crucemos con un Miami perdón con un Lakers Clippers que los dos estén ahí en su mejor nivel un juego defensivo contra un juego ofensivo como parar a Envy o como anotar más que Envy Harden Irving Durant puede ser un partido precioso y tienen más posibilidad de desllevarse los Nets pero ojalá se lo lleven los Sixers vamos a ir un poquito todos con corazón corazón Sixers yo que os voy a contar la verdad que sí que estaría interesante la verdad que va a ser una lucha de estilos un poco unos como decís basados en en defensa y otros más basados en en ataque y va a estar va a ser una si ojalá se produzca una final muy muy bonita y ojalá tengamos una serie larga 6-7 partidos yo perdón pero Manu que lo siento pero yo pertenezco al bando al bando negro tal vez a los Nets pero por Harden no porque me gusten los superequipos simplemente porque Harden se lleve su anillo pero sí va a ser una animatoria buena y bastante larga mínimo 6-7 partidos va a haber seguro yo tengo que admitir que a lo mejor si hubiese hubiese empezado a ver NBA un año antes sería de los Sixers y no de los Bulls entonces siempre que yo los partidos de los Bulls y los Sixers son los que siempre veo bueno para ir acabando Manu por qué te hiciste de Houston pues no lo voy a creer pero me hice de Houston por el videojuego del NBA porque empecé que es yo creo que lo más raro que voy a escuchar hay un un modo que tú eres el general manager del equipo y bueno pues estuve mirando equipos y ve que los Rockets no sé qué temporada era quedaron 41-41 recuerdo que en la 15-16 porque yo empecé a seguir la nivel la 16-17 y bueno pues empecé recuerdo que estaba Montez yuna estaba Capella estaba Harden Beverly Harrell Ariza ¿no? en aquel equipo del 16-17 y dijo oye pues ya que estoy jugando con él con el equipo en la play ¿por qué no va algún partido? entonces el primer partido que vi de los Rockets fue era el pique del MVP Worldbrook contra Harden ¿no? en el Toyota Center en la forma contra Houston y ganó Houston y a partir de ahí empecé a verlo empecé a verlo empecé a verlo le empecé a coger cariño cariño me empezó a ajustar Harden y aquí estoy y que ahora mismo pues si no veo un partido me muero y Aníbal tú de Chicago yo Chicago los primeros partidos bueno a ver es que con Chicago mi historia es muy larga porque mi padre estuvo viviendo allí en América y se trajo varias varios souvenirs de los Chicago Bulls entonces yo cuando lo veía de pequeño decía ¿esto qué es? ¿esto qué es? y un día me dijo ¿no? esto es un equipo de baloncesto de América en el que jugaba Michael Jordan el mejor jugador de todos los tiempos y me fui a un locutorio me puse a buscar Michael Jordan empecé a ver y un día un partido quedaban en cuatro de esos repetidos creo que era dieron el en el año de debut de Derrick Rose dieron el Orlando Orlando contra Chicago y me encantó Derrick Rose y ya empecé a seguirlos todos por él y ya poco a poco pues ya me aficioné todo el año de su MVP ¿y tú Efren? yo me acabo de sentir muy mayor porque claro yo empecé mucho yo empecé claro a mí me cuadra me cuadra finales de los 90 finales Utah Jordan y un poquito para llamar la contraria puede ser de Jordan o decir bueno pues como todos son de Jordan un poquito para llamar la contraria me hice de de Utah de Stockton de Malone me encantaba Jeff Hornacek yo era Jeff Hornacek sí el granjero que le llamaba Montes se tocaba la carita en los tiros y y luego ya pillé la época un poquito de los Spurs y me hice a a tope de Duncan bueno de Spurs tengo camisetas prácticamente de de todo el equipo de de Duncan de Ginobili de Parker de Robinson de Kawai y pillé la época esa y bueno luego ahora pues nos toca unos poquitos años más malos y aparte equipos como San Antonio que construyen más a partir de draft porque irse irse allí es es más complicado que que Lakers que acaba reconstruyendo más antes porque bueno es un destino más apetecible pues yo voy a contar porque soy de Filadelfia es que ahora se ve mucha NBA y tal cuando yo yo era muy pequeño muy pequeño muy pequeño y no se vea nada de NBA entonces el primer partido que vi yo de la NBA pues la ponen partido imágenes fueron la final del 83 entre los Lakers y Filadelfia y bueno los Lakers de un equipo palmar con Maggi Johnson tal pero a mí hubo un jugador que me impresionó que fue el Dr. Jota que era como Michael Jordan algo fuera de su época ¿no? entonces pues me flipó cuando yo estaba aquí acostumbrado a ver a a De La Cruz a Sibilio a todos estos del baloncesto español que era lo que veías los del Madrid y Turriaga tal y claro era un jugador como bueno una especie de Michael Jordan de de la época que era algo espectacular por eso me me gustó a Filadelfia y al final dependiendo cuando has empezado a ver los equipos que había bueno pues yo creo que la gente se va aficionando a uno o a otro tengo a una amiga de Troy por los Mad Boys y tal bueno así al final la gente tiende a eso lógicamente si el NBA al final como no tenemos el rollo de pertenencia como aquí en la ciudad te acabas enamorando de un jugador o de algo que te llama y te acabas luego te acabas haciendo el equipo un poco ¿no? a mí me pasó con Duncan yo claro mide unos 67 soy un pivot frustrado y todos los fundamentos que tenía Duncan decía yo pues esta es la leche muy bien bueno que nos hemos ido bastante como es normal no pasa nada pues nada eh recordaros nuestro correo electrónico ahí lo tenéis si nos queréis mandar cualquier pregunta cualquier historia y y bueno el Instagram nuestra página web www.tiempodebasquet.com y el ruido verde de los cuatro también por si queréis suscribiros o seguir Manu pone mucha noticia de los Rockets aunque este año es un equipo tristón a mí los Rockets me gustan es un equipo que me cae simpático y y nada pues cualquier cosita hay y nada suscribirse eso que es lo importante para que nos animéis a seguir haciendo programas entonces pues nada nos despedimos hasta el jueves que viene y ya veremos exactamente cómo eh eh enfocamos en los próximos programas estos dos primeros les hemos querido hacer un poco repaso a cada conferencia a ver cómo está creo que es bastante importante ver un poco los partidos termómetro estos porque es que al final son los que nos van a decir las cosas bueno chicos alguna cosilla pues nada muchas gracias y un placer estar aquí muy bien un placer estar aquí pues nada que nos veáis hasta luego un placer estar aquí